Ernesto tiene tres hijos que también posan en sus fotos. En una de ellas, su hijo Daniel camina por un terreno pedregoso con la sombra de su padre dibujada en la espalda, casi como si fuera una mochila. Hemos hablado de la exposición a la que están sometidos los futbolistas, los entrenadores también. ¿A tu familia le afecta que a ti te critiquen, que te pongan a parir en las redes sociales de vez en cuando? Bueno, ¿es posible aislar a la familia de esa burbuja? Sí, yo creo que sí. Hombre, desde luego, todos son conscientes y hay momentos de la presión que puede haber en un momento determinado sobre a ti, porque eres entrenador. Pero mi familia está bastante aislada de eso. O sea, sin ser, sin obviarlo. O sea, no quiero decir que... Hombre, sin estar, vivir en una burbuja totalmente aislados de todo, pero mi familia no es especialmente futbolera en ese sentido y de estar muy encima de las cosas, sino... Además, yo pongo una barrera bastante importante en eso, en muchas cosas. Sí, o sea... Eso, a pesar de que tienes un estrés interno importante, siempre hay momentos en los que apartas un poco. O sea, ¿tú puedes colgar la chapa de entrenador o de lo que sea cuando entras en casa? No, no la cuelgas, no la cuelgas porque vas a casa y tienes que verte cuatro o cinco partidos o algún jugador o pensar en... O tienes varias llamadas en las que estás atento, pero cuando estás con la familia no estás con... Vamos a ser capaz perfectamente de evadirme porque tenemos que ver, yo qué sé, otras cosas, hacer otras cosas sin ningún problema. Me han contado que una vez te olvidaste de tus hijos por pensar en un partido. Esa anécdota está dando vueltas, ¿eh? Sí, me lo preguntan mucho porque además hay gente que no se lo cree. Y dice, bah, eso no es verdad. Eso me cuesta creerlo, a mí me cuesta creerlo. No, a mí no me cuesta creerlo. O sea, no es que no me cueste. Es que entiendo, es que hay veces que ha ocurrido auténticas desgracias porque hay gente que se ha olvidado a los niños en el coche o han tenido problemas. Y es que lo entiendo porque como vayas pensando en algo y tienes... O sea, hay veces que estás solo absolutamente enfocado en eso y a mí me ocurrió, me ocurrió porque tenía que ir con el coche, tenía que recogerlos en el portal y salí del garaje y me fui directamente al colegio. Y cuando llegué, al semáforo que estaba antes del colegio, estaba aquí en Bilbao, o sea, al final, ya notaba yo que detrás no había mucho jaleo para lo habitual. Digo, aquí pasa algo. Efectivamente. Efectivamente. Y claro, volvía toda bastida a casa. Y siempre, pero ¿qué es esto? Estaba pensando en el lateral izquierdo y el extremo izquierdo, que siempre me generaban problemas. Bueno, ¿te sirvió para solventar la duda? ¡Qué va!